La propuesta de nombramiento del Secretario de Desarrollo Social presentado por el Gobernador del Estado y que recae en el exdiputado Ricardo Magaña Bosqueo. El desarrollo social es un proceso que en el transcurso del tiempo debe conducir al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos. Salud, educación, nutrición, vivienda, seguridad social, empleo, salarios principalmente. La meta de los programas sociales es la reducción de la pobreza, particularmente la pobreza extrema y la desigualdad en el interés. La visión del Estado debiera contribuir a disminuir la brecha de desigualdad prevaleciente en la sociedad, por lo que es decisivo su papel como promotor y coordinador del desarrollo social para garantizar el mejoramiento de la vida de todas las personas. No es en vano que la pasada legislatura haya realizado los cambios constitucionales a fin de que dicho nombramiento sea ratificado por esta soberanía, lo cual aporta a la vida democrática en la toma de decisiones de nuestro Estado. Pero también implica nuestra obligación y el derecho en la vigilancia y sobre todo la coordinación para la correcta aplicación de los recursos públicos en materia de desarrollo social. Le exhorto al Ejecutivo del Estado a cumplir con el espíritu de esta reforma, de no utilizar esta dependencia de gobierno como un instrumento con fines electorales. Asimismo, actuar apegado a la transparencia en el uso de los programas sociales, es decir, que la sociedad conozca con claridad los padrones de beneficiarios de todos los programas sociales y en efecto que estos tienen en la calidad de vida de los baja californianos. Por lo cual, invito a los compañeros, a mis compañeros integrantes de esta vigésima primera legislatura a ser garantes de la buena funcionalidad de esta dependencia, a fin de que sean los ciudadanos los que aprovechen los beneficios de los programas de gobierno y no el gobierno el que se aproveche de la ciudadanía a causa de su necesidad y de sus familias. Por todo lo anterior, reiteramos el compromiso de nuestra coalición con nuestro Estado, a fin de privilegiar los acuerdos y el consenso que nos permitan construir una política de altura y de respeto institucional entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y con esta postura, damos nuestro voto de confianza a la propuesta que nos remite el Gobernador del Estado. Esperando de su parte y de quien hoy, con nuestro voto, tendrá la gran responsabilidad de asumir la titularidad de este sector más sensible del gobierno, del Estado, el mismo respeto y madurez con la que estamos asumiendo esta decisión. Pero sobre todo, el respeto a los ciudadanos que nos dieron esa confianza de representarlos y que hoy esperan mucho de nosotros. Por nuestra parte y por parte de la coalición representada por el Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo, Partido Verte Coroquista y Partido Encuentro Social. Muchas gracias. 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 Gracias.